¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal, les saluda Gus Wacker compartiendo video demostrativo en el cual tenemos la oportunidad de traer por segunda ocasión una casetera doble, conocidas como TEC de la marca Sony, el modelo STC-W490 y bueno, quienes quieran ver el primer video que presenté sobre este producto, se los voy a dejar en la descripción fue una casetera la cual le faltaba por cierto una de las ventanitas de este lado entonces en esta ocasión el producto que estamos apreciando pues está funcionando perfectamente y lo vamos a poner a prueba en este video, ok? vamos a comenzar con lo primero es identificar a que año corresponde este producto bueno, de acuerdo a la información encontrada por Google, este producto corresponde al año de 1992 y fue fabricado en Japón curiosamente los productos en especial de la marca Sony que he encontrado que fueron fabricados 100% en Japón tienen animaciones del color de la bandera por lo general, ya por experiencia me ha tocado ver numerales blancos con ciertos detalles en rojo y bueno, eso es una clara muestra de que si fue fabricado pues allá en Japón se nota mucho por esa cuestión alguno que otro producto que presenta las mismas características en el display posiblemente no fue hecho en Japón mas sin embargo mantiene ese estilo, ok? pero bueno, este equipo fue fabricado en Japón durante 1992 y la verdad no crean que así como lo están viendo de bonito así lo encontré ni nada el equipo ya tiene casi casi el mes aquí guardado hasta que bueno, ya me di la tarea de echarle mano y pues me animé a repararlo ¿por qué digo que me animé a repararlo? porque como les había dicho al inicio de este video ya había tenido una experiencia con un equipo igual mas sin embargo el primer equipo que recuerden que les voy a dejar el enlace en la descripción pues bueno, por más esfuerzos que hice hice mi mejor trabajo hice lo mejor que pude pero al final no logré que pudieran funcionar al 100% funcionó solamente una bandeja y la otra quedó con un comportamiento ahí errático, extraño ok? este equipo que estamos viendo las dos caseteras están funcionando perfectamente una es desde luego para grabar que es la del lado izquierdo y la del lado derecho es para reproducción y grabación se distingue este equipo porque tiene mecanismo de dos motores entonces aparte que tiene un mecanismo de dos motores utiliza dos tipos de banda diferente que es una banda planchada o plana y la otra que es una banda de corte recto de 90 grados ok? o cuadrada entonces bueno son esos dos tipos de banda aunque recientemente les acabo de compartir un video demostrativo bueno un video corto en el cual utilice una liga una O-ring de silicón que en mi opinión es mucho más efectiva y más estable sobre todo tiene más estabilidad tiene mayor uniformidad a la hora de reproducir que si utilizas una banda tradicional de caucho ok? pero bueno entonces ya el equipo ya fue sometido a limpieza tanto interna como externamente ya se limpiaron los cabezales bueno este modelo prácticamente para poderlo reparar hay que desarmarlo casi casi por completo para poder accesar y extraer las caseteras les voy a compartir aquí brevemente parte de las fotografías que tomé durante la reparación y vamos a ver miren simplemente para que se den una idea por ejemplo aquí estamos viendo el mecanismo donde va montado todo lo que es los mecanismos de engranes de piezas mecánicas para mover el cassette entonces cada bandeja cada casetera o bandeja tiene tres se divide en tres partes lo que es el mecanismo para hacer funcionar el cassette todas las piezas movibles después sigue lo que es estas piezas blancas que es donde porta los dos motores ok? vamos a hacer aquí un poquito de acercamiento y aquí lo vamos a ver son piezas precisamente donde van instalados los motores este que está aquí luego luego esa polea que se ve con los dos tornillos ese es un motor y acá está otro motor más adelante lo vamos a ver aquí también podemos ver un motor de este de ese lado ese es uno de los motores y allá está el otro motor entonces esta pieza donde van colocados los motores precisamente este equipo como salió con con mucho salió con las bandas derretidas o sea lo poquito que tenía las bandas estaban completamente derretidas entonces miren les voy a mostrar una imagen no crean que es obra de arte ni nada es una servilleta con todas las veces que tuve que estar limpiando tallando aquí el desarmador el plano muy finito para pues limpiar es como limpiar y aquí ir embarrando poco a poco aquí la servilleta de todo el material que es caucho pero después de cierto tiempo y con exceso de temperatura o falta de uso se va haciendo una especie bastante chiclosa pegajosa sobre todo mancha mucho las manos ahorita ya no lo traigo manchado los dedos porque ya me limpie las manos pero todo esto incluso fue como una servilleta y media que tuvo que usarse para poder limpiar pero vean todo esto es material que se va extrayendo y parte de ese material precisamente se había embarrado en estas piezas aquí lo vemos un poquito más de cerca ok aquí vemos vean la polea obviamente no estaba así de blanca como lo están viendo estaba manchada tenía el caucho alrededor así pues embarrado en ciertas partes también estaba manchado de caucho por allá varias partes que estaban manchadas de caucho este motor que están viendo también se tuvo que extraer para poderlo limpiar bien miren aquí está otra otra foto de otra de las portamotores ok ok esta pieza también se limpio es una polea ok y vamos a ver acá este es otro ángulo también ok y ahí está esta es otra mira otra otro punto de vista otro ángulo de este motor que por cierto se tiene que extraer un engrane pequeño que es este que estamos viendo aquí este engrane ya extrayendo ese engrane sale la otra pieza y al final la polea es donde reposa o donde circula la la banda entonces como pueden darse cuenta tiene muchas partes aquí está otro otra visualización de la pieza también mira aquí un mejor ángulo ahí está y vean como este es el resultado final ya como quedó de limpio ok entonces todo eso para limpiarlo lleva mucho tiempo ok realmente entre estar desarmando todo el equipo sopletear cepillar porque no solamente es pasarle aire comprimido sino cepillarlo por varias partes tanto interna como externamente y de una vez ya que están las caseteras afuera pues hay que aprovechar para cepillarlas también estas tapitas se extraen también ok y ya queda todo listo para estarlo cepillando para tratar de dejarlo lo mejor posible entonces entre estar desarmando cepillando aire comprimido desarmar las piezas que acaban de observar los circuitos todo todo prácticamente fácil invertir unas 6 horas y no es que un poquito más entonces todo desarmar todo limpiar volver a armar estar escuchando como reproduce bueno es bastante trabajo ok entonces ya tomando en cuenta lo anterior vamos a encender el equipo y pasar a las pruebas de reproducción para que vean como quedó ok aquí tenemos a ver se nos había pasado conectar el cable ok este cable que está aquí de 3.5 milímetros proviene de la parte posterior del equipo ahí lo estoy jalando a propósito y es de la línea que dice play out ok play out lo voy a conectar a audio in en una radiograbadora que ya tengo ya encendida entonces vamos a vamos a reproducir parte de la música de este cassette ok primero aquí aquí tenía un cassette que estaba escuchando hace unos momentos vamos a reproducir parte de esta música ahí va ok ahí lo estamos escuchando vamos a subir volumen la música la música de la música ok se corta ah ahí sigue otra canción vamos a adelantarlo más stop playback vamos a regresarlo un poquito más ahí está ok vamos a escuchar ese cassette pero ahora en este lado para comparar la calidad de audio entre cada bandeja y la velocidad vamos a regresarlo un poquito lo que me gusta de este modelo es que trae su contador de cinta digital y los botones son de toque suave a diferencia de las caseteras previas que eran botones mecánicos que tenías que presionarlos con cierta fuerza entonces aquí ya es un toquecito suave y listo ok entonces vamos a escucharlo vamos a ver 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 vamos a adelantar el otro tanto regresamos otra vez ahí hasta que caiga a ceros realmente se escucha muy bien si tienes por ejemplo música así como esta música electrónica o de cualquier otro tipo pues dan incluso hasta ganas de ponerse a bailar hacer así como que una fiesta se escucha muy bonito la verdad yo el día bueno la tarde noche de ayer estuve inclusive cocinando y escuchando algunos casetes que tengo ahí muy suaves y la verdad se escucha muy bien ok bueno aprovechando y hablando ya que escuché sus casetes voy a poner este casete que es el que estaba escuchando vamos a regresar a ver si cae en la canción que estaba una de las canciones que estaba escuchando ayer y bueno si se escucha muy bonito la verdad muy suave de no estar funcionando reproduciendo absolutamente nada ok y la verdad en estado estético estaba pues en situación de descuido empolvado si le hacía falta un poquito de alivian estético entonces ya mejoró bastante y tiene una velocidad de rebobinado adelantado muy buena también ya se regreso como unas tres canciones en lo que en este lapso vamos a ponerlo aca regresar un poquito vamos a ponerlo aca vamos a ponerlo aca regresar un poquito este es un tipo de cinta de óxido de cromo es decir el tipo 2 y si tienen alguna o tienen forma de comprar estas cintas la verdad altamente recomendable porque se escucha bastante bien ok bueno vamos a hacer entonces ahora lo que es grabación de caseta casete para ello vamos a usar ok como casete master será esta cinta y voy a usar este otro casete para grabar ok entonces ofrece dos tipos de grabación a velocidad normal y a velocidad alta vamos a empezar primero con velocidad normal entonces un solo toque donde dice norm speed y aquí se va a pintar todos los indicativos que ya está listo para grabar presionas el botón de pausa y va a comenzar a grabar de casete a casete ok entonces vamos a escuchar esta grabación gracias ¡Gracias! 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 Ok, un solo toque a stop y ya con eso ya detiene la grabación en ambas bandejas. Bueno, la grabación aquí en la bandeja A y la reproducción allá en bandeja letra A. Vamos a regresar todo el cassette. De hecho solo se autodetiene cuando llega a su fin. Ahí está, ya se autodetuvo. Playback. Vamos a remover este cable. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Ahorita vamos a hacer una prueba pero a alta velocidad. Estamos primero probando con velocidad normal. ¡Gracias! 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 ok, ahí llega su final ok vamos a sacar este cassette escuchamos un poquito así como ligera vibración puede ser no sé si este cassette ya está la verdad lo he usado muchísimas veces ya está así como que no muy bueno la verdad entonces voy a calar con el cassette que estábamos escuchando antes que es este mejor, a ver vamos a escuchar un poquito voy a regresarlo esa cinta está un poco más cuidada que la que acaban de escuchar a ver vamos a escucharlo se adelantó de más se regresó de más digo ok, vamos a grabar entonces mejor esa canción y lo voy a grabar a ver estoy entre bueno, voy a usar el cassette de siempre voy a usar este cassette que lo he usado muchísimas veces para grabar ok regresamos todo el cassette vamos a escuchar a ver que hay en él tiene esa música de la última grabación que hice en un dispositivo parecido ok entonces vamos a grabar ok vamos a vamos a grabar esta música hacia acá pero a alta velocidad high speed quitamos pausa y va a comenzar a grabar yo creo que ya suficiente vamos a regresarlo ok ok vamos a escuchar a ver que tal quedó bueno ya está ok vamos a grabar Ok, ahí pudieron escuchar un mejor resultado ya que por lo visto la cinta, la primera, bueno no, la segunda cinta que intenté grabar en este dispositivo de origen ya como que ya tiene sus respectivos aquí, casi no se va a notar, bueno si, aquí en cámara. Ya tiene ciertas partes así como que ciertos daños, ciertas irregularidades vamos a decirlo así, entonces ya está como que maltratado en algunos sectores, en algunas regiones de la cinta, entonces ya no está como que tan tan fresca como está esta cinta, entonces esta cinta como no tiene mucho que la acabo de grabar, entonces la música se escucha mejor, por eso la grabación la podemos escuchar con mejor resultado, ok, entonces tiene mucho que ver la calidad del cassette que vayan ustedes a tratar de grabar, ya que si el cassette está muy maltratado o está sucia la cinta o tiene, está mordida, etc. Entonces todo eso se va a registrar en las grabaciones del cassette nuevo, ok, entonces ahorita vamos a hacer una tercera grabación, pero esa la vamos a hacer desde nuestra tableta. Ya tenemos el video listo, ok, y va otra vez para nuestro amigo, no soy el gamer, vamos a hacer una reproducción de esta música que nos había recomendado y la vamos a grabar directamente a cassette, ok. Ya está rebobinado el cassette, ok, está en blanco aquí listo para grabar, este cassette si lo he utilizado varias veces para grabar en distintos, diversos equipos y está desempeñándose muy bien hasta ahorita, ok. Entonces vamos a grabar esta canción, ok, entonces vamos a ir aumentando poco a poco el volumen de entrada con la perilla que está aquí, rec level que es el nivel de grabación y aquí en la tableta le vamos a subir al máximo el volumen, ya está al máximo el volumen, entonces, bueno, vamos a dar rec, igual se dibuja aquí una pausa, voy a presionar pausa y va a comenzar a grabar, ok, aquí ya le vamos a dar play, ya está reproduciendo, no hay animación porque es una imagen estática, pero ya está reproduciendo, ok, vamos a darle pausa y ahora sí, vamos a ponerlo en ceros, ahí está, ya está avanzando, vamos a ir subiendo poco a poco, ahí van escuchando la música en el monitor y en la gráfica va a ir subiendo también. ¡Suscríbete al canal! Vamos a bajar un poco, subimos de repente, y bajamos y bajamos imitando lo que sería un fade, fade out, pausa, stop, regresamos todo el cassette vamos a desconectar la tableta, ahí está y ahora vamos a escuchar a ver qué tal quedó playback y ahora vamos a escuchar a ver qué tal quedó y ahora vamos a escuchar a ver qué tal quedó y ahora vamos a escuchar a ver qué tal quedó Olvido y su redacción Está apagado Ok, perfecto Ahí pudimos apreciar la calidad de grabación y reproducción De este dispositivo externo Y al final escuchamos ese subidón de volumen Y el fade out final Que se hizo para despedir la canción Ok, pues bueno Como pueden ver el equipo De 1992 fabricado en Japón Este Double Deck Sony Stereo Está funcionando nuevamente otra vez Gracias aquí a su servidor Que bueno, nos aventamos una jornada de prácticamente más de 6 horas En hacer todo prácticamente La reparación, lo estético Lo técnico Es un montón de cosas Para lograr que quedara así el equipo Entonces, la verdad con ganas de quedármelo Pero, pues bueno Es parte de la mercancía que se va a poner a la venta Ok, y hablando de la venta Quien esté interesado en adquirir este u otros productos que tenemos en nuestra tienda en línea Los invitamos a que lean la descripción Ahí está el enlace directo a nuestra tienda en línea Así como también nuestro Instagram Que por cierto, también vamos a colgar un video Con música registrada Música con copyright Utilizando este equipo Para que tengan una mejor todavía apreciación De la calidad de sonido que ofrece este equipo Ok, utilizando las cintas de tipo metal Tipo 4 y óxido de cromo Que es el tipo 2 Ok, son cintas que ya tengo grabadas previamente Y es parte de la música que estaba escuchando el día de ayer Ya finalizando la reparación La verdad me gustó mucho como se escucha la música Y puse unos cassettes para reproducir O sea, aparte de que estoy escuchando Y satisfaciendo personalmente mi gusto De que al final quedó bien Escuchándose bien Estoy poniendo prueba también Los motores Ya ven que lleva dos motores cada bandeja Entonces los estamos poniendo prueba Porque en algunos modelos Se ha dado el caso de que esos motores Se calientan Y comienzan a rechinar A ser chirridos Sonidos extraños, irritantes Muy fastidiosos Entonces la verdad Este equipo ya pasó esa prueba No está haciendo ningún tipo de esos ruidos Y la verdad Se escucha muy pero muy agradable la música Tanto si es música electrónica Música, no sé De rock Baladas Boleros Lo que ustedes quieran Le pongan Se escucha precioso Ok Entonces Pues ahí está Un producto 100% japonés De inicios de la década de los 90's Vuelto a la vida otra vez Para funcionar pues Varios años más Ok Entonces De esta manera Llegamos al final De este video No sin antes pedirles Que si les gustó el video Nos apoyen con un like Compartan Comenten Suscríbanse al canal Que es gratis Que por cierto Bueno Recientemente Y lamentablemente El pasado 9 de septiembre Mercado Libre Pues nos anunció Hizo un anuncio en general Que los videos Ya no van a aparecer En las publicaciones Entonces La mejor manera De ver Que es lo que vamos agregando Aquí a la tienda Es suscribiéndose Es cero costo Es gratis Se mantienen alertas De lo que estamos publicando Cada video nuevo Es sinónimo De que hay un producto nuevo Agregado a la tienda Ok No nuevo De que recién salió de la fábrica Sino que Nuevo en el inventario Eso es lo que quiero decir Entonces Suscribiéndose De esa manera Se van a mantener Informados De que productos Se van agregando Aquí a la tienda Y si les interesa Alguno Pues nos pueden Escribir En la Apartado de preguntas Y respuestas Aquí mismo En los comentarios O también Vía instagram Etcétera Varias opciones De esas Pero ya Lo que es En la plataforma En sí En la plataforma De mercado libre Ya no van a aparecer Esos videos Es algo absurdo Que pues No se Cada cosa Que se les ocurre En los de mercado libre Que bueno Para que les cuento Ok Bueno Ahora si Despedimos este video Muchísimas gracias Por haberlo visto Les deseo Que tengan un excelente día Yo soy Gus Wacker Y nos estaremos viendo En la próxima Bye bye Gracias Gracias